Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones fuertes en la vida, fuertes. Quizás tú te encuentres en una de ellas. Situaciones en donde no sabemos qué hacer y estamos como atrapados, ahogados, sin salida prácticamente. Pero ¿sabes qué? Dios de alguna u otra manera siempre se las arregla para darte la solución y puedas salir de allí. Y es precisamente lo que queremos mostrarte con esta obra de teatro, que no importa la circunstancia, con Dios siempre hay una salida. Muchos caminan por sus vidas, desde un callejón oscuro y sin salida, llenos de problemas y frustración. Situaciones a las cuales no le encuentran solución, donde muchos muestran una apariencia de felicidad y alegría. Pero detrás de una sonrisa maquillada, la realidad es que, cada día... Hace diez años conocí al mejor hombre del planeta. Yo creía que me amaba, me hacía sentir su reina. Me propuso matrimonio y yo acepté enamorada. Pero el casarnos cambió, era una bestia disfrazada. Se convirtió en mi tormento y ahora vivo asustada. Entre golpes y peleas siento que mi vida se acaba. Escondo mis heridas detrás de una familia perfecta. Cansada de apariencia, fingiendo que nada me afecta. Él dice que soy culpable, por eso me maltrata. Intenté huir de casa y ese día casi me mata. Temo por mis hijos, temo por mi vida, quiero dejarlo. Pero para mí ya no hay salida. Mi mayor alegría ha sido ser madre. Aunque mis hijos nunca tuvieron un padre. El dolor que hoy siento no lo puedo explicar. Porque siento que esto no va a acabar. De cuatro hijos que tuve, solo dos me quedan vivos. Los cuales también buscan para matarlos. El camino se oscurece y mi vida pierde sentido. Cuando dicen que no supe cómo criarlos. Pero que hice mal, me preguntó al espejo. Porque ellos no escuchan mis consejos. Si entendieran que por ellos daría mi vida. Pero sé que para mí ya no hay una salida. Yo era de los que pensaba que la vida era una sola. Que había que disfrutarla, pero es diferente ahora. Al sentir temor en las noches cuando me duermo. Viviendo en una pesadilla dentro de un sueño eterno. Al ser portador de una enfermedad incurable. No sé si despertaré puesto que mis días son contables. No existe medicamento que cure lo incurable. Mientras mi vida se consume, nada se mantiene estable. Desahuciado por la ciencia sin nadie a mi lado. Ya que lástima en la gente yo he causado. Mi vida no se levanta de todos mis errores y caídas. Pues para mí ya no hay una salida. Tantos sueños y metas por alcanzar. Que han llegado a su final. Porque ninguna pude lograr. Por dejarme llevar por un momento de locura. Las consecuencias ahora me pasan factura. Estoy embarazada. Como le digo a mi familia que un niño estoy esperando. Y que el padre no se hará cargo. Cuando se enteren lo más probable es que me echen de casa. Y me juzguen como siempre pasa. La idea de abortar inunda mis pensamientos. Pero esta criatura no tiene la culpa de mi sufrimiento. No sé cómo enseñarle las cosas de la vida. Por eso siento que para mí ya no hay salida. Un momento. Ya no puedes seguir así. Porque hay alguien que pagó un precio alto por ti. Él es la luz a tus problemas. Él es la esperanza. Él es quien tiene de tu vida la última palabra. En una cruz murió por ti. Sí, sí. Y lo hice por amor a ti. Y cuando te sientas solo y piensas que para ti no hay salida. Recuerda, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay situación que otra persona no haya vivido. Quiere decir que eso que tú estás pasando ahorita. Ya otro lo vivió y lo superó. Solo ten la plena confianza de que Dios no va a permitir que pases por algo que no puedas soportar. Es más, cuando vengan los problemas, con Él también vendrá la salida. Si te gustó esta obra de teatro, regálanos un like y compártelo con otra persona que lo necesite. Y te hago una pregunta. ¿Alguna vez Dios te ha sacado de algún problema muy, muy, muy difícil? Déjanos tu respuesta aquí abajo en el video. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que te enteres de cuando subimos un nuevo video. Si quieres aprender cómo hacer esta obra de teatro en tu comunidad, te invitamos a que visites nuestro video tutorial haciendo clic aquí, donde te estaremos enseñando todo lo que necesitas. Vestuario, maquillaje, utilería, puesta en escena y mucho más. Dios mediante, nos estaremos viendo en un próximo video. Somos el Evangelio Cambia. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.